River Play visita el gimnasio de Grima La Plata en un partido válido por la séptima fecha de la Liga Profesional, que es el único objetivo del club de Núñez, luego de haber quedado eliminado de los otros dos torneos en los que competían, la Copa Argentina y la Copa Libertadores. El encuentro se jugará a partir de las 8 y cuarto, en la cancha del Lobo ubicada en el Bosque Platense. Será arbitrado por Pablo Dovalo y televisado por la señal TNT Sport. El equipo misionario que dirige Marcelo Gallardo tiene 10 puntos en el torneo doméstico, en la fecha pasada superó como local a Vélez y apunta a pelear el título, habida cuenta de sus eliminaciones de la Copa Argentina a manos de Boca Juniors y el miércoles de la Libertadores, al ser goleado en los cuartos de final por Atlético Mineiro 3 a 0 en Brasil, en una serie en la que también había caído en Núñez por 1 a 0. Sin Asia por su parte tiene 8 puntos y necesita levantar su rendimiento tras haber caído en la fecha pasada en Santa Fe frente a Colón por 1 a 0 y durante la semana también fue eliminado de la Copa Argentina por Argentino Juniors, que le ganó por 3 a 2 la serie de octavo de final. En River, el muñeco Gallardo rearma el equipo tras las lesiones musculares que sufrieron los defensores Jonathan Maidán y Fabrizio Angileri, en tanto que el uruguayo Nicolás de la Cruz ya recuperado de un problema físico será de la partida. De manera sorpresiva en la creación estará acompañado por el juvenil Santiago Simón, mientras que Julián Álvarez esperará en el banco de suplentes. Su rival, gimnasia, ensayó durante los dos últimos días con algunas modificaciones y una certeza. La titularidad del tucumano Luis Miguel Pulga Rodríguez, quien desde que se incorporó al club en julio pasado sufrió demasiados problemas físicos que le impidieron tener continuidad. El historial entre ambos favorece ampliamente a River, al cabo de 176 partidos de los cuales ganó 92, empató 43 y perdió 41. Y bueno chicos, sin nada más para decir, lo dejo con el relato del partido, nos veremos la próxima, chao. Martínez, cabeza levantada, zapato azul, la mete hacia adelante para Chocolatín, retrocede detrás sus pasos, la tiene Chocolatín de la Cruz, la va metiendo filtrada para River, se mete en el área al Rey, 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 goooooool. 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 Goooooool de River, de nuestro lado, en la mitad de la cancha, de diestra Chocolatín de la Cruz, viendo que estaba habilitado el Rey Matías, le dio un pase profundo, largo y lejos, para que llegue el Rey Matías, controlándola, viéndolo a Rodrigo Rey adelantado, pensé que se la iba a mandar por arriba, el Rey Matías Suárez, decidió al ras del suelo, con la parte interna del botín diesto, metérsela en el túnel, al ex golero de River, al hombre que nació en las parejas provincias de Santa Fe, ha llegado, Matías Suárez, el de la falda, el cordobés de River, a los tres minutos del primer tiempo, para demostrar que River está bien plantado, para demostrar que River está bien vivo, para demostrar que River está con el alma ahí, 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 pensando en el torneo y en lo más alto de este campeonato de fútbol argentino, lo gana River, lo hizo Matías Suárez, se lo gana Gimnasia Escrima de la Plata, en el Bosque Platense, se lo gana Lobo, lo hizo Matías, el Rey Matías, River 1, Gimnasia 0. Sintonía Monumental River cotiza en euros, porque justamente los dos jugadores más europeos que tiene River, con un pase exquisito, delicioso, para recordarlo por siempre, Nico de la Cruz la tomó en la mitad de la cancha de espalda del arco, giro, medio giro, 45, 90 grados más o menos, y casi de memoria por encima de la línea de volantes y de la línea defensiva, se la dejó a Suárez, que definió casi de caño por sobre, el Rey por abajo, como River sabe, con calidad, gana 1-0 y gana bien. Pelota contra el área, cuando nunca, gol de Gimnasia Escrima de la Plata, Luis Miguel Rodríguez, el hombre de Simoca Tucumán, el exjugador de Colón de Santa Fe, a los seis minutos del primer tiempo, solito y solo, con poca estatura, cabeció con el parietal zurdo, la metió contra la izquierda de Armani, empata Gimnasia, ahora River 1-1, Gimnasia 1. Y fue el segundo gol del Pulga Rodríguez con la camiseta del lobo, el primero lo marcó justamente ante Argentinos Juniors en la Copa Argentina. Muy bien, el gol de Gimnasia de la Plata vino con un centro en movimiento, un centro dinámico desde el sector derecho, en donde le pusieron la pelota a la cabeza de Luis Rodríguez, uno de los mejores jugadores que tiene el campeonato, sin dudas, que es bicho, que es hábil, pero que también es bicho, bien en la altura. Más allá de ser bajito de estatura, la clavó con un cabezazo rápido, colocado, donde Armani nunca iba a llegar porque lo agarró inclusive en movimiento, empata Gimnasia, reacción rápida, le demuestra a River que este campeonato no va a ser fácil para nada.